Bien, ahora para practicar sobre isomería vamos a hacer la cuestión que salió en la EBAO de Murcia en el año 2020, en el examen de junio, para comprobar si has aprendido los conceptos que hemos visto en los vídeos anteriores. Bien, en esta pregunta el primer apartado se nos pide que formulemos o nombremos dos compuestos. El primero es la pentan 2 amina, como es pentan contiene 5 átomos de carbono enlazados, lo ponemos, y en el carbono 2 hay un grupo amino, lo ponemos, grupo NH2, y simplemente rellenamos con hidrógenos el primer carbono con 3, el segundo con 1, el tercero con 2, el siguiente con 2 y el último con 3. Recuerda que el carbono tiene 4 valencias libres que al desaturar, si no es con otros enlaces, lo hace con hidrógeno. El siguiente, CH3CN, observa que es un nitrilo o un cianuro, podemos nombrarlo como cianuro de metilo. O también al tener dos carbonos, pues es un etanonitrilo, que también se llama acetonitrilo. Recuerda que el ácido acético, por ejemplo, es el ácido etanoico de dos carbonos, pues este es el acetonitrilo. Bien, en la pregunta 2 se nos pide que escribamos las fórmulas de estas dos parejas de moléculas y digamos qué tipo de isomería y subtipo de isomería presentan entre ellas. Por ejemplo, en el apartado A, el ácido 3-butenoico, como es but, pues contiene 4 carbonos. Como es oigo, es un ácido carboxílico, por tanto en un extremo ponemos el COH. Y como es 3-buten, en el carbono 3, comenzando desde el extremo del carboxílico, hay un doble enlace, pues lo ponemos, lo ponemos ahí. Y ya simplemente rellenamos con hidrógenos el primer carbono. Como ocupa dos valencias, le quedan dos libres, dos hidrógenos. En el segundo le queda solamente una libre, un hidrógeno, en el siguiente dos. Y el COH, pues es simplemente COH. Bien, vamos al siguiente, el propenoato de metilo. El propenoato, como es prop, son tres carbonos. Y como es oato, pues es un asal o un estel. Oato es COO. Como es propen, en el único sitio en el que puede ir un doble enlace, tenemos que ponerlo. Aquí lo ponemos. Y de metilo, pues CH3. Es un estel. Y rellenamos las valencias con hidrógenos. En el primer carbono 2, en el segundo 1, y ya está. Bien, observamos que las dos moléculas, efectivamente son isómeras, porque tienen la misma fórmula, la misma fórmula molecular. Pero observamos que tienen enlaces diferentes. Por ejemplo, en la primera tenemos un grupo carbosílico, mientras en la segunda no es COH, sino COO, luego CH3. ¿De acuerdo? Por tanto, es una isomería estructural, ya que tiene enlaces diferentes. Los carbonos se unen de diferentes maneras. Y dentro de ella, observamos que es de función, ya que la primera molécula es un ácido carbosílico, mientras que la segunda es un éster. Bien, vamos a por el apartado B. El isobutanol y el n-butanol. Vamos a empezar con la primera, el n-butanol. Cuando pone una n delante de una molécula, significa que la molécula es lineal y que el grupo funcional está en uno de los extremos. Por ejemplo, en este caso, n-butanol, como es butanol, but, son cuatro carbonos. Y en el extremo, en un extremo, ponemos ya el alcohol, CH2 o H. Y rellenamos con hidrógenos, 3, 2 y 2. Mientras, el siguiente, el isobutanol, es un isómero del butanol, es un isómero de esta. Y el único isómero posible consiste en llevar este metilo sobre el segundo carbono, al lado del alcohol, quedando esta molécula. ¿De acuerdo? Por tanto, observamos que tienen enlaces diferentes, los carbonos se unen entre sí de diferente manera, por tanto, es una isomería también estructural. Pero en este caso, como la cadena carbonada es distinta, es una isomería de cadena. Bien, en estas dos parejas de moléculas tenemos que hacer lo mismo. En el primer par, observamos que tienen los mismos enlaces, las dos moléculas, por tanto, es una isomería espacial. Y observamos que estos dos carbonos, ¿de acuerdo? Tienen cuatro sustituyentes distintos. Por tanto, estamos hablando de una isomería óptica. Las dos moléculas son el antiómeras entre sí, es decir, una es la imagen especular de la otra. Puedes imaginar un espejo en medio y una es la imagen en el espejo de la otra. En el segundo apartado, sucede lo mismo, contienen los mismos enlaces, las dos moléculas, por tanto, es una isomería espacial. ¿Y en qué se diferencia una de otra? Pues simplemente se diferencian en la orientación de los grupos metilo. Como estamos hablando de un anillo en el que los dos extremos de esos dos carbonos contienen dos sustituyentes distintos, un metilo y un hidrógeno, el hidrógeno no lo hemos dibujado, estamos hablando de una isomería geométrica. Recuerda que la isomería geométrica es la que se da entre los extremos, o bien de un doble enlace, carbono-carbono, o bien de un anillo, de una ciclación, como es este caso. Bien, espero que con estos ejemplos hayas entendido perfectamente en qué consiste la isomería y los tipos que existen. Y espero que sigas viendo los próximos vídeos. Gracias por ver el video.